Tienen llenos de energía para la nueva temporada Prepárate para disfrutar increíbles aventuras Con cada segundo de los nuevos episodios de Pokémon Ash y Pikachu están de vuelta Y esta vez enfrentan 7 difíciles desafíos Que llevarán las habilidades Pokémon de Ash al límite No te pierdas los nuevos episodios de Pokémon El sábado a las 14.30 por Cartoon Network